Yo quisiera arrancar por esas buenas noticias que ha dado la señora vicecanciller. Nosotros habíamos venido solicitándole al gobierno pasado y a este gobierno que el señor Michael Forz estuviera aquí, porque eso nos va a permitir, en lo que tiene que ver con los líderes sociales, tener un corte. El gobierno había aceptado que viniera Michael Forz y no necesitaba ningún permiso a temas académicos. Yo acabo de estar con él en Marruecos y él me anunció ahí, pero me pidió prudencia que no le contara, pero ya la vicecanciller ya ha contado que ya es un hecho. Entonces, es de las cosas más importantes en el marco de los derechos humanos que venga el señor Michael Forz. Es de la mayor importancia que vengan los relatores que ha anunciado la señora vicecanciller, como son niños, niñas, todo el tema de la discapacidad. Que no tenemos política pública de discapacidad. O sea, lo que tenemos que trabajar es Estado, Congreso, para rápidamente establecer una política pública, porque si no el relator va a llegar y va a decir, aquí no hay política pública de discapacidad o hay unos temas incipientes. Y cómo no celebrar que esté también aquí el tema de la violencia contra la mujer. Que en nuestro informe al Congreso está relatado todas las angustias y la violencia que existe contra la mujer. Y nosotros lo hemos venido diciendo, hay un subregistro muy grande y aún así la cifra es aterrador. Pero doctora, le voy a dejar dos compromisos. El de Nueva York, Escazú, es bien importante que el gobierno siga estudiando. Yo sé de... conozco también al señor canciller de tiempo atrás. Y sé que dentro de la política, la decisión como gobierno, es importante para nosotros, los defensores de derechos humanos, que eso se firme. Ayer se eligió en Ginebra el nuevo comité de otro protocolo, que es el protocolo facultativo de tortura, que tampoco Colombia lo ha ratificado. Para tomar esas medidas no hay ningún afán, pero se las recomendamos desde la orilla de los derechos humanos, que el gobierno mida si sí o si no, pero estaremos nosotros ahí a presto a cualquier colaboración. En lo que contaba el doctor Julio César Triana, mañana va a haber una audiencia sobre el tema carcelario, o sea, los representantes a la Cámara que quisieran, y yo le pongo ahora un WhatsApp a Julio César, hay una gran audiencia de la situación de las cárceles, que es en la Corte Constitucional, qué pena. ¿Cuándo es? Ah, estaba hoy, qué vergüenza, que estoy todavía en la Sierra Nevada, qué vergüenza. Entonces, realmente la situación de las cárceles es gravísima, es un hecho, como llamamos los abogados, un hecho notorio, y hay dos maneras desde la órbita de la Defensoría, uno es que no todos los tipos penales pueden ir a la cárcel. Segundo, es con plata. Tercero, hay que trabajar para que no haya corrupción. Y cuarto, no puede funcionar una entidad como el INPEC con 80 sindicatos. La libertad sindical, hay que protegerla. Pero hay que trabajar para poder que esa institución tenga alguna gobernabilidad. Y los principales afectados por el hacinamiento son los ciudadanos que están privados de, pero también todos los servidores públicos del INPEC. Entonces, nosotros emitimos un informe al Congreso de la República, Harry lo debe tener, y voy a permitirme decirle a la entidad que les, a los nuevos parlamentarios se los hagan llegar, porque lo distribuimos en el mes de julio y tal vez no lo tienen. Creo que Colombia ha avanzado mucho en el tema de promover, proteger los derechos humanos. Pero ayer hablaba la señora vicepresidenta en un gran diálogo social que se hizo en Cerrito Valle, en su departamento, doctora Mejía, donde nos pudimos sentar en una misma mesa. Rodrigo Londoño, Marta Lucía Ramírez, el procurador, el defensor. Y eso es la importancia de los procesos que vamos a continuar. ¿Seguimos la guerra o paramos la guerra? Harry, que vivió la guerra, que la vio en su casa, sabe lo que es la guerra en el Caquetá, que no es lo mismo que en la guerrera 15. Y los que somos de terreno, los que somos de provincia, los que llegamos de media blanca y vestidos claritos, sabemos lo que es el paso de la región a Bogotá. Pero nunca se nos olvida de dónde venimos. Y nunca se nos olvida el quehacer de las comunidades, en las veredas, en los ríos, en los caños. Alguien, algún ciudadano de Bogotá me preguntó, Negre, ¿y usted por qué habla de caños? Dije que usted no conoce los llanos orientales. Los caños no son los caños que hay en las ciudades, son los caños que hay en los llanos orientales, en la Amazonía, en los llanos orientales. Repito. De modo que Colombia ha hecho mucho por la defensa de los derechos humanos. Como lo contaba el doctor Francisco, ayer lanzaron el Plan Nacional de los Derechos Humanos. Esa es una obligación que tiene el Estado, y más ahora que entramos a la OCDE, es una obligación que tiene el Estado, y tenemos nosotros como Defensoría que acompañar ese trabajo. Nosotros de la mano somos la única institución nacional de derechos humanos, es la Defensoría del Pueblo. Quiero contarles que en el marco de Marruecos fuimos elegidos la Defensoría del Pueblo como Secretarios General del GANRI. El GANRI es la organización global de todas las instituciones nacionales de derechos humanos. Y a partir de marzo le toca a las Américas la presidencia, entonces estaremos desde la presidencia del GANRI incidiendo en estos temas de derechos humanos, lo que nos va a permitir una visibilización mucho más grande en lo que tiene que ver en estos temas. Y el tema fundamental para el Defensor, como dice nuestro lema, si se me permite, es defender la paz, es defender el pueblo. Y tenemos que defender con visiones diferentes que puede ser la que tenga el doctor Duque, que es la que tenía el doctor Santos, pero vuelvo y repito, los derechos humanos deben ser en terreno, los derechos humanos deben ser en los ríos, porque es allá donde está el conflicto. Por supuesto, doctora, es un blue field, por supuesto que sí. Allá hemos ido, allá emitimos la primera alerta temprana en el mes de abril y le costó el puesto al comandante de la policía. La policía molesta conmigo, yo le dije, pero señor, es que 21 personas asesinadas por donde los caleños, como la doctora Adriana Mejía, van siempre a San Andrés y en las calles de San Andrés se estaban asesinando a las personas. Todos, el 100% de esos 21 asesinatos se derivan del narcotráfico. Pero hay que hacerle la advertencia al gobierno, es que las alertas tempranas que emitimos nosotros son básicamente una advertencia, y qué pena la redundancia, de un escenario de riesgo que la defensoría en terreno le dice al gobierno, haga tal cosa. Nosotros pensamos esto. Es el gobierno el que decide si sí o si no. Pero el 99% de las alertas tempranas de nosotros son ciertas. Donde decimos que va a haber un conflicto, lo ocurre. Les voy a dar un dato. Cristo José, la vereda Guamalito, estaba advertida en una alerta temprana de este año con la certeza de que en esa vereda y en ese municipio iba a haber extorsión y secuestro. Entonces, las alertas tempranas, que es una herramienta que nos permite evitar los derechos humanos, proteger los derechos humanos, promover, son para cumplirlas. Yo puedo hablar que he tenido aliados de las alertas tempranas. El alcalde de Medellín, que uno emite la alerta temprana, Freddy, representante Freddy, León Freddy, y el alcalde me llama y me dice ¿cuándo vos viene? Le digo, ¿puedo el sábado a las 7 de la mañana? Y nos caminamos con el alcalde, Altavista, todos esos sitios, y nosotros veamos desde arriba que estaban a ver si a esos locos les ocurría dispararnos. Pero hay que ir al terreno. Y el alcalde de Becali, la gobernadora, las advertencias no solamente son de seguridad, son de salud. Fuimos al cañón de las garrapatas y evidenciamos una desnutrición de los niños. Inmediatamente el Ministerio de Salud, la gobernadora que es médica, atacamos esos fenómenos. De modo que, si podemos lograr seguir trabajando como hemos venido con este gobierno y con la anterior, va a ser muy bueno para los derechos humanos. Debo también significar el tema de los líderes sociales. Nosotros visibilizamos, y por eso era la importancia que el relator Forz estuviera en Colombia, visibilizamos que entre el 1 de enero del 2016 al 23 de agosto de este año ha habido 343. En este momento estamos verificando la muerte de casi 25 líderes sociales desde esa fecha a hoy y para poderle dar al país y al gobierno nacional y a la sociedad en general que la violación contra los líderes sociales se mantiene, se mantiene. Pero este gobierno y el gobierno pasado siempre estuvieron pendientes de nuestras alertas. Y con este gobierno sea el momento de decirlo. Uno no tiene el don de la ubicuidad. Y la señora ministra del interior nos citó de ayer para hoy a una reunión que tiene que ver con algo que el presidente de la República Iván Duque se comprometió en el despacho del señor defensor y en el sentido de establecer una política pública de garantía de seguridad para los líderes sociales. Y lógicamente en el marco de que el 16 de noviembre está aquí el señor Forz vamos a entregar los primeros lineamientos para establecer una política pública. Y en eso estamos comprometidos el señor fiscal, el defensor, el procurador. De modo que eso será un avance muy importante porque en Colombia no puede caer un solo ciudadano por ser líder social o defensor de derechos humanos. Muchas veces nos critican las cifras y que las cifras son de la ONU y que las cifras son de una ONG. No hay ninguna entidad que tenga la capacidad en terreno de la defensoría del pueblo. No hay ninguna. Será el señor fiscal el que nos diga que alguno de los líderes sociales asesinados fue asesinado por un hecho diferente a su liderazgo social o a la defensa de los derechos humanos. Para el defensor del pueblo el solo hecho que haga parte de una junta de acción comunal el solo hecho que sea vocal de una junta de acción comunal de una junta de veredal de una junta medioambiental es para nosotros requisito para decir que es defensor de derechos humanos. Nosotros en relación con eso hemos emitido dos alertas tempranas el año pasado emitimos una alerta temprana sobre la muerte de los líderes sociales coincidió con un viaje que el defensor hizo hablar con el alto comisionado de los derechos humanos el príncipe Joseín y ahí delante de nuestra embajadora que me solicitó si podía participar en la reunión y yo le dije Beatriz con mucho gusto entra a la reunión hablamos tres temas que tienen que ver con los derechos humanos y que aspiramos que la presidenta Bachelet lo siga manejando FARC líderes sociales y Venezuela sobre Venezuela habíamos dicho en junio antes de mi viaje que iba a ser como si el gobierno de ese momento me llamó me regañó si se permite que regañen al defensor la única que regaña está en mi casa y le dije que si señores esto se va a volver como Siria son conflictos políticos diferentes y el trabajo que yo quería hacer que en efecto se adelantó algo con el alto comisionado era sensibilizar al alto comisionado que Colombia no tenía la capacidad económica para mantener aquí a los venezolanos pero también que sin la ayuda de la Unión Europea como hace con los grandes con los grandes albergues que tiene en la frontera entre Turquía y Grecia hay más de tres millones de ciudadanos en esa frontera la Unión Europea decidió después de que la de la 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 Merkel decidió aceptar un millón se dieron cuenta que no podían manejarlo y no tuvieron de otra manera sino pagarle a Turquía para que tenga a esos ciudadanos ahí eso no se pudo dar aquí porque la 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 el gobierno nacional en ese momento no quiso tomar la decisión de hacer los albergues y tampoco quiso tomar una decisión que le habíamos sugerido respetuosamente a la cancillería de la mano de Acnur de que habláramos de refugiados y luego de mucho trabajo logramos que hicieran el censo y ese censo le va a permitir a este gobierno establecer una política pública de en 60 días censamos 464 mil personas pero ese es un censo con algún subregistro y ese censo se logra gracias a que la Defensoría acompañó cada uno de los puestos porque el venezolano no entraba si nosotros no estábamos porque creían que los iban a deportar y ese es el problema madrada que va a tener Colombia Venezuela los ciudadanos venezolanos que vienen aquí pero va a ser muy importante que nosotros como colombianos los vamos a aceptar más de un millón y medio de venezolanos que están aquí será muy duro para nosotros económicamente pero en un futuro será una redención de que estos ciudadanos hayan venido a trabajar con nosotros entonces en esa oportunidad cuando nosotros emitimos y ahí pasé señora vicecanciller a Bruselas el gobierno de aquel entonces se quedó con la alerta temprana su copartidario doctor nuestro amigo las alertas tempranas de nosotros hasta enero de este año no eran autónomas sino que nosotros la pasábamos al ministro del interior y el ministro del interior emitía la alerta o no y lógicamente un país en proceso de paz con un premio Nobel ¿cómo se mira eso en Europa? ¿cómo se mira en los Estados Unidos si los líderes sociales se caen? con el doctor Luis Alberto Moreno hace un mes en Washington él me dijo yo fui ministro fui embajador y de las cosas más graves que a nosotros nos podían pasar era que asesinaran un defensor de derechos humanos inmediatamente los congresistas los staffers de los congresistas estaban encima de nosotros diciendo ¿qué está pasando? y después de esas visitas que hice con el doctor Rodrigo Rivera que salimos de una reunión y yo lo dije coloquial pero con mucho sentido el gobierno tiene engavetada la alerta temprana del asesinato de 256 líderes sociales el señor embajador en Bruselas me dijo Carlos pero eso es muy grave y es verdad es verdad ocho días después de que llegué al país se emitió la alerta temprana de los líderes sociales y no nos podemos decir mentiras a los líderes sociales lo están matando porque tenemos dos economías ilegales muy graves el narcotráfico y la minería ilegal artesanal no artesanal y tenemos que hacer algo de lo que hace el profesor Mocos es tener coherencia no podemos no podemos comprar whisky de contrabando no podemos ir a comprar donde sabemos que no pagan el impuesto tenemos que trabajar como país y como estado y como sociedad que el bobo vivo no paga no paga hay unas redes de lavado dinero detrás de ello les voy a mandar también a ustedes un informe que acabamos de sacar de economías ilegales el municipio donde más se extrae oro en Colombia es Tumaco y hay una sola hay más oro en Remedios doctor porque usted yo lo hemos visto y en Segovia pero en Tumaco hay más según el RUCOM que es lo que hay ahí un lavado de dinero y tenemos que trabajar para eso el problema nuestro es ser coherentes otro tema que tiene que ver que no ha pasado en Colombia que se nos está olvidando es el desplazamiento Colombia tiene más de 8 millones de personas desplazadas 8 millones de personas eso es como desocupar cuando yo voy a los foros internacionales y digo que eso es como desocupar Bogotá la gente se aterra se aterra pero también se aterra y hay un documento que ustedes tienen aquí un informe tripartita del Contralor el Procurador y el Defensor del Pueblo donde le decíamos al gobierno saliente no hay con qué pagar no hay con qué seguir atendiendo a las víctimas Alan Jara hablaba que necesitamos 35 billones la doctora Pinto hablaba de 36 billones ustedes acaban de pagar un presupuesto de más de 240 millones ustedes saben las inequidades vuelvo y repito que es más importante para nosotros Jara arreglar las vías terciarias de su departamento para que los campesinos de solita no cultiven coca y cultiven otro producto que mis paisanos de Argelia no cultiven coca sino que saquen patilla y café esa es la prioridad que tienen que establecer ustedes los congresistas y el gobierno nacional y la única manera la única manera para evitar el desplazamiento que este año ustedes han sido líderes allá en todo lo que tiene que ver con ese corredor de Ituango que termina en San José de Huerba en Córdoba y que termina en las costas de Morrosquillo del Golfo de Morrosquillo porque aquí lo que tenemos que atacar es el consumo de drogas y el negocio legal de narcotráfico no nos podemos seguir diciendo mentiras y esto no es problema de santos esto no es problema del doctor Duque esto no es problema sino de toda la sociedad y tenemos que de a poquitos hacer actos que nos permitan llevar este país a un puerto seguro para darles cifras este año hemos tenido 82 eventos de desplazamiento masivo afectando 27 mil 534 personas 8 mil 240 familias los que somos de terreno usted está prendiendo el terreno doctor José Jaime y me gusta que esté saliendo para que vean las dinámicas de los pueblos de este país que son diferentes de la carrera 7 que son diferentes de las que viven las gentes del Cauca del Caquetá o de Antioquia el desplazamiento se hace en unas condiciones terribles si nos aterra que los venezolanos caminen las condiciones de desplazamiento de las comunidades nuestras son peores también he sido crítico de otro punto del acuerdo de la Habana el punto 4 cuando uno va a vereda Llorente en Tumaco cuando uno va a Argelia cuando uno va al Bajo Cauca Antioqueño cuando uno va a la vereda Cañoindio en Catatumbo que se encuentra que el gobierno nacional de la mano del doctor Santos y el doctor y como le dije ayer don Rodrigo Londoño doctores ustedes hicieron un acuerdo de cultivos ilícitos pero nos dejaron el problema ¿cuál es el problema? el conflicto social porque nos dijeron que vamos a hacer sustitución voluntaria o erradicamos yo me pregunto y le dije ayer al presidente del movimiento derivado de las FARC ¿será que la paz la hubieran hecho si ustedes hubieran ido a regiones a Argelia a Tumaco a decirles la paz depende que hagamos sustitución voluntaria o erradicación forzosa en mi concepto que vivo en terreno no hubiera pasado pero también tenemos que atacar como sociedad lo que pasó en el departamento del Cauca cuando 500 ciudadanos cuando 500 ciudadanos afectaron a una comisión de la fiscalía y el ejército nacional y le quitaron presuntamente a un alias Didier que estaba imputado por algunos delitos en esa zona del departamento del Cauca entre la cabecera municipal y la última vereda y la última corregimiento que se llama el corregimiento del plateado Harry hay 16 estaciones de servicio lícitas no tienen no tienen ninguna dificultad de ir a comprar la gasolina que es un precursor pero tampoco eso no le pasa a los paisanos de Caquetá ni a los de Tumaco tienen que verse las mañas como los de Cúcuta para precursor de modo que el acuerdo en ese punto nos quedó mal pero la gente que siembra coca en esas regiones la siembra no porque quiera sino porque le toca no tiene otra opción pero preocúpese honorables parlamentarios el promedio que reciben las familias son 270 mil pesos la plata antes se quedaba en los Rodríguez se quedaba en el Don Pablo ahora se quedan otros carteles que se llaman Sinaloa no es mi punto pero mientras en esas zonas que he anotado aquí nosotros como Estado como sociedad no le llevemos lo que yo he denominado garantías de producción comercialización y compra de la patilla del café de la naranja la gente va a seguir cultivando coca y claro que hay una violación hay un tipo penal cuando yo cultivo coca y la gente que hace para comer también hay que avalar el trabajo que que se viene haciendo de la mano de toda la sociedad que es evitar la trata de blanco de los ciudadanos venezolanos y tenemos que trabajar para que eso no ocurra y hay que decirle a la gente que si un ciudadano venezolano trabaja con uno hay que pagarle el salario mínimo no la mitad son pequeñas obras las que nos permiten construir país los que nos permite construir sociedad y vuelvo repito el bobo vivo no sirve ahora el gobierno tiene un compromiso muy grande de establecer que política pública le va a dar a los ciudadanos venezolanos porque los ciudadanos venezolanos no se van a devolver y por más de que caiga maduro que no es un tema del señor defensor se demorará muchos años la economía para volver poder absorber a estos ciudadanos en Colombia como lo decía el doctor Francisco Barbosa usted me regala un café bien cargadito por favor muchas gracias ah caracha ya llegó Juan Valdez tranquilo si hombre pero doctor uno va a unos sitios donde no puede tomar café no puede tomar agua como en la Sierra Nevada yo no me acordaba de montar a caballo pero lo que uno aprende de niño nunca se le olvida y mi padre tenía una finca en el sur del Cauca que se llama es una zona que se llama Alpatía muy conflictiva con un frente en esa misma zona nuestra y para llegar donde fuimos el martes pasado eran nueve horas en mula pero les quiero contar la protección de los mamos volvimos el viernes la protección de los mamos es que ninguno de los que fuimos vinimos con ningún dolor no tuvimos que usar ni Voltaren ni una aspirina entonces uno cuando va a terreno sabe lo que implica tomarse un café en Juan Valdez sabe lo que implica estar en la civilidad pero lo que no sabe la civilidad es lo que pasa allá por eso si nosotros no trabajamos el campo el problema de derechos humanos en Colombia no va a pasar y es que el problema de derechos humanos no es que asesinen a un líder social que claro no la violación de derechos humanos es que la gente no tiene opción de vida no tiene educación no tiene salud los mamos no me pidieron carretera los mamos me pidieron que los liberáramos de los blancos que están en su terreno y hay que como congreso en el plan nacional de desarrollo establecer una norma que nos permita acceder al presupuesto y poder sanear esas zonas ya para no aburrirlos mucho este país ha avanzado mucho ayer la la vicepresidenta hablaba que en los últimos días hemos bajado de pobreza del 46 al 20 claro pero vamos al Cauca vamos al Chocó vamos a a las mismas comunas de Medellín y la situación de pobreza de Guainía Baupés Cauca Nariño Putumayo y Caquetá doctor es supremamente integrada si uno valorara lo que es llegar a la casa de uno y abrir y tener agua es una maravilla pero no lo valoramos no nos vamos a decir mentiras nos bañamos y perdemos todo el agua del mundo los mamos coguis de la Sierra Nevada no nos pidieron agua ¿por qué? porque la tienen toda y ellos no quieren confort ellos no quieren una pluma pidieron que garantías de seguridad ¿por qué? porque la Sierra otra vez está invadida por los Pachenka al mando de un señor que se llama La Silla y volvieron los Rojas derivados del señor Giraldo pero también está el clan del Golfo ¿por qué razón? por dos negocios vuelvo y repito narcotráfico y minería legal y yo sé que ustedes que son de región es muy complicado hablar eso porque es que a uno lo matan o no Harry no me volaron a mi papá en la casa porque estábamos contra las FARC sí y el mayor defensor de la paz ¿quién es? Harry y tenemos que trabajar para que eso no vuelva pero tenemos que invertir en el campo si no invertimos en el campo va a haber una violación de derechos humanos constante y qué pena tomar su caso Harry salud ¿de qué les hablo de salud? voy a decir una frase que la dije a raíz de la actuación del súper y a raíz de una citación que me hizo el señor procurador fui y en la charla privada de pronto un señor de ojos encorbatados muy elegante dijo no es que eso es un problema lo de las tutelas yo ya había hablado levanté la mano y dije esto es una vagabundería o es que ustedes no ven las colas que hay en los hospitales o es que ustedes no ven las colas que están en la defensoría del pueblo en las personerías en los consultorios jurídicos para que ustedes den el servicio lo que hay en Colombia con la salud es una vagabundería criminal ¿y por qué digo criminal? porque la gente se muere y si tuviéramos un grupo de abogados usted que fue activo doctor en su causa si tuviéramos un grupo de abogados dedicados a estudiar todos los casos con seguridad tendríamos homicidios culposos todos los días y yo quisiera decir que habría homicidios pretensionales ya para no aburrirlos tema carcelario no tenemos sino el 300% yo he entrado a todas las cárceles inclusive a la a Bellavista en su tierra y le dije al director ¿cuál es el patio más fuerte? el 7 vamos para allá no doctor usted no puede entrar abrame el patio señores quiero que duerman como duermen por las noches y con eso termino el hacinamiento es del 300% entonces hay unos sitios que llaman buceta ¿usted sabe por qué buceta? ¿usted ha montado buceta alguna vez o no? ah bueno que ahora monta blindado cuando uno se sube una buceta tiene aquí la ventana en Bellavista ese es el tercer nivel en la ventana por eso se llama buceta pero hay uno que se llama mecánico representante de Uscati ¿a usted alguna vez le han cambiado aceites en su carro a todos nosotros? abajo ahí duerme la gente pero aterrese hay pico y placa en el sector de los baños la gente se amarra aquí duermen parados mientras el otro está en el suelo y a las 3 horas levanta el otro va entonces en las cárceles tenemos algún la gente la gente la gente vuelve más mala de lo que fue y por ejemplo nosotros como defensoría no vamos a acompañar los proyectos de ley que tienen que ver con aumentar las penas primero porque ya hay una normatividad que los va a tener 60 años en la cárcel hasta 60 que ya no tienen sus rogados penales nos criticarán igual que no estuvimos de acuerdo y le dijimos a la corte constitucional respétenle el derecho que tienen las mujeres a decidir cuando interrumpen su embarazo ¿cuántos en las casas tenemos algún niño con una discapacidad con una malformación? ¿es de amor? claro pero todo ese tiempo todo ese trabajo de modo que seguiremos trabajando cuando pueda y tengo agenda a mi hay cosas que me gusta venir y es venir al congreso vengo hace más de 20 años entonces a mi hay cosas que me gusta es venir a hablar con los congresistas escuchar sus reclamos y cuenten con el defensor del pueblo para lo que sea yo tengo una desventaja siempre soy igualito no he cambiado el puesto es un tema que ya ya me queda menos tiempo el que tenía esta es una institución muy bonita yo quiero agradecer al congreso y al gobierno el presidente duque al ministro carrasquilla que nos ayudó con nuestro presupuesto nosotros el trabajo lo hacemos callados en el congreso hay que trabajar callado doctor aquí los bullosos no son exitosos esto es un trabajo con ustedes de colegas de amistad pero decirnos las verdades muchas gracias por invitarme a esta reunión tengo un poco molesta a unas personas porque no pudiera una reunión pero para mi el congreso siempre es importante siempre y cuando yo con tiempo lo hacemos y si no estoy enterrando yo generalmente no estoy en Bogotá martes miércoles y jueves muchas gracias 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 gracias